Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya le sale el sol En su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres estrella se debe aportarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo Tiene solo nubes negras Le rogaré, le pescaré, lo juro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas Si eres la diva, es tuya, sin más en él Siento que se ha convertido en centro El fin de todo mi universo Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches Yo le siento Le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue y el perfume de sus cabellos Se fue y el murmullo de sus silencios Se fue y su sonrisa de fabuloso Se fue y la dulce miel que probé en sus sacos Se fue, se fue y el murmullo de sus cabellos 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 La muerte se fue, no lo sé que me sube La muerte se fue, no lo sé que me sube La muerte se fue, no lo sé que me sube